Vamos a comenzar hablando de la independencia para principiantes. Hay que decir en primer lugar que se nos han formado una serie de ideas preconcebidas, en algunos casos ideas que no tienen ningún sustento documental. Puede ser que sí haya sucedido, puede ser que no, pero yo me sorprendo a veces de la cantidad de cosas que se dicen en cuanto a la historia de la región que en realidad no tienen ningún sustento documental. Por ejemplo, se dice que existió alguien que se llamó Atlacat, que era el dirigente de los Pipiles, que se acuerdan en la conquista, pero en realidad Atlacat viene de una mala lectura del memorial de Sololá. En determinado momento dice el memorial y en tal parte le salieron al encuentro la gente de Atlacat. Pero Atlacat en realidad, averiguando, no era una persona, sino que era una población allá al sur de Guatemala, en la costa del Pacífico, cerca de Escuintla. De manera que Atlacat probablemente existió algún dirigente indígena, ¿verdad?, que era quien lideraba a las fuerzas de los Pipiles, pero no sabemos cómo se llamaba. Y Atlacat, en cuanto a población, Atlacat en realidad es un pueblo, era una localidad cerca de Escuintla. O sea, Atlacat ha sido una mitificación y una leyenda urbana que se ha venido tejiendo a lo largo de nuestra historia. De la misma manera, han habido otras cosas que se dicen y se han venido repitiendo por tradición oral a lo largo de mucho tiempo, pero en realidad no tienen sustento documental cierto, sustento documental firme. Por ejemplo, lo de la tocada de las campanas de la Iglesia de la Merced el 5 de noviembre de 1811 por parte del padre José Matías Delgado. Las fuentes primarias, las fuentes documentales no nos dicen nada de eso. En primer lugar, no sabemos qué tendría que haber andado haciendo el padre José Matías Delgado en la Iglesia de la Merced, porque él no era párroco de la Iglesia de la Merced. Él era el vicario, o sea, el representante, digamos, del arzobispo de Guatemala en San Salvador, y su parroquia era la iglesia que en aquella época se levantaba, y aquí les he puesto un grabado antiguo para que la vean. Esta iglesia quedaba, era la iglesia más importante de San Salvador y quedaba donde ahora está la iglesia de Rosario, frente al costado oriente de la Plaza Libertad, de la actual Plaza Libertad, que en aquella época nada más era una explanada, ¿verdad? Era un espacio vacío donde se ponían ventas, ¿verdad? Las señoras vendedoras entonces y ahora ponían sus velachos y ahí ofrecían sus mercancías. Y de eso más o menos es lo que nos muestra el grabado, ¿no? Pero de que se tocaran las campanas no tenemos ninguna evidencia. Entonces, básicamente, de lo que yo quiero hablar ahora es de los acontecimientos, los hechos. Por eso es que he preparado unas líneas de tiempo. Ustedes saben que a mí las líneas de tiempo me gustan porque son muy didácticas. Explican bastante bien qué pasó primero y qué pasó después. Bien, acá tenemos una imagen, pues, de la iglesia parroquial de San Salvador, que por cierto, la familia de don José Matías Delgado invirtió bastante de su patrimonio en la construcción de esta iglesia. Así se veía más o menos a principios del siglo XIX. Esta iglesia fue dañada por el terremoto de 1854 y derrumbada por completo a raíz de otro terremoto que hubo en el siglo XIX. Acá tenemos un cuadro que representa el momento en el que el Padre José Matías Delgado firme el acta de independencia en la ciudad de Guatemala. Y ya voy a explicar más detallada. Bueno, voy a ir por orden. ¿Qué fue la independencia? La independencia, bueno, el diccionario nos define independencia como libertad, especialmente la de un Estado que no es tributario ni depende de otro. En el caso de Centroamérica, la independencia, pues, fue el proceso por el cual estas naciones pusieron fin a los 300 años de dominación colonial que venían soportando desde allá, desde la década de 1521, que es más o menos cuando comienza ya la conquista de Centroamérica. Concretamente, no me voy a salir del tema si hablo de la conquista, pero la conquista de Centroamérica tuvo lugar por el sur, la gente que venía desde Panamá, y principalmente por el norte, gente que venía de México. Pedro de Alvarado viene de México en 1924, y con él comienza todo el proceso de colonización. Bueno, pues, todo ese proceso de la colonia tiene su fin en el proceso de la independencia, por el cual la región centroamericana se independiza de España. Fue un proceso que estaba en marcha no solo en Centroamérica, sino en todo el continente. Ya vamos a ver. Y en ese sentido fue un proceso inexorable. Yo tengo la impresión de que, antes o después, pero la independencia se iba a dar, porque todos los países latinoamericanos estaban embarcados en ese proceso. Y vamos a ver cómo fue que ocurrieron las cosas. La mayoría de estados latinoamericanos fueron primero enclaves coloniales y después se independizaron, en especial de España, que fue el caso nuestro. Si ustedes se fijan, en este cuadro ahí tenemos que qué país alcanzó su independencia en qué año. Estados Unidos en 1776, Haití en 1804, y luego los demás países, Colombia, por lo menos México, el grito de dolores fue en 1810, Paraguay, Venezuela, Argentina, Chile, Perú. La firma del Acta de Independencia en Centroamérica tiene lugar en 1821, aunque los diferentes estados que se forman en Centroamérica no van a alcanzar su independencia plena hasta la disolución de la Federación Centroamericana, y eso sucede muchos años después. Allá por la década de 1840 es que la antigua Federación Centroamericana se derrumba y los países se van independizando de la Federación en cuenta El Salvador, allá por 1848, una cosa así, cuando queda el estado de El Salvador completamente independiente. Acá les he puesto una imagen de Pedro Pablo Castillo, y Pedro Pablo Castillo es interesante porque probablemente fue el único líder verdaderamente popular del proceso de independencia de Centroamérica, bueno, por lo menos del proceso de independencia del Salvador, en el levantamiento del 24 de enero de 1814, pero ya voy a explicar más de mi espacio. Ok. Esto es parte de la discusión, ¿cuándo se alcanza la independencia? ¿Cuándo las naciones centroamericanas fueron totalmente independientes? Se maneja que la firma del acta de independencia de 1821 marca el inicio de la vida independiente, pero esto no es tan así. El estado salvadoreño primero nació debatiéndose, Guatemala quería continuar ejerciendo la dominación que antes ejercía España, teniendo la hegemonía en las decisiones políticas de la región, y es la élite política guatemalteca la que quiere unirse a México, al imperio mexicano que había fundado, y hacía poquito, el emperador Agustín de Iturbide. Pero San Salvador no estaba dispuesto a plegarse a esa decisión, porque, o sea, no había San Salvador luchado tanto y hecho sacrificios por la independencia para terminar formando parte de Guatemala o de México. Por eso es que hubo una delegación salvadoreña, y en cuenta iba Manuel José Arce, que se fue hasta Estados Unidos a plantearle a los norteamericanos, al gobierno de los Estados Unidos, que El Salvador se quería unir a ellos. O sea, todo con tal de no quedar supeditado a Guatemala o a México. Estados Unidos está un poquito más lejos. Y esto es histórico. Algún grupo de representantes de San Salvador, en cuenta Manuel José Arce, que entonces estaba bastante joven, se van a Estados Unidos a plantearles que ellos querían ser parte de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no aceptó. Y entonces se tuvieron que regresar y luchar por evitar la anexión a México. Pero eso se va a dar en los años siguientes, de 1822-1823 se dan las luchas porque no se concreta la anexión a México. Lo que sucede es que eventualmente el imperio mexicano muere y turbide, el imperio mexicano se derrumba y entonces ya no tiene sentido seguir luchando en Centroamérica por unirnos a México. Ahí les pongo. Como Estado soberano, El Salvador no existió hasta el 18 de febrero de 1841, cuando se separó de la Federación Centroamericana. ¿Hasta qué punto las naciones centroamericanas pueden considerarse independientes? ¿Es en la actualidad habida cuenta de la sujeción a organismos internacionales como el Banco Mundial, el FMI, el Fondo Monetario Internacional o grandes potencias como los Estados Unidos o China, con fuertes intereses económicos en la región? Ese es motivo de otra discusión. Entonces, la independencia absoluta yo creo que no existe. Por lo menos en este mundo no creo que exista. Hay grados de libertad, hay grados de autonomía, hay grados de independencia, pero la independencia absoluta es como la objetividad absoluta, no existe. Nos vamos acercando y tendemos hacia allá, pero que se consiga plenamente es otro historia. Ok. Algunas causas, algunos factores que contribuyeron a precipitar la firma del acta. En primer lugar, la independencia de los Estados Unidos. La independencia de los Estados Unidos, los Estados Unidos firman su acta de independencia en 1776, el 4 de julio, y ese proceso demostró que una nación americana podía sustraerse del gobierno de la metrópoli y constituir una forma de gobierno republicano, autónoma y democrática. O sea, todas las teorías de los filósofos que habían venido reflexionando sobre el tema de las repúblicas y de si podían existir las repúblicas de manera independiente y autogobernarse, todos esos filósofos, todos esos teóricos desde Machiavelo en adelante, como Hobbes, Thomas Hobbes, como John Locke, como Juan Jacob Rousseau, como los enciclopedistas franceses, todas esas ideas que habían andado circulando, las ideas de la ilustración, básicamente lo que planteaban era que era posible que un Estado se autogobernara sin un rey y sin depender de otro Estado gobernado por una monarquía. Y los Estados Unidos fueron la prueba empírica, fehaciente de que eso era posible. Entonces, la independencia de Estados Unidos en 1776 va a ser un ejemplo claro, concreto, que le va a demostrar a los países latinoamericanos que esa independencia es posible y que así como los estadounidenses se habían independizado de Inglaterra así también los países latinoamericanos podían aspirar a ser independientes de España. Pero además también hay que decir una cosa interesante, había agentes interesados en la independencia de las naciones latinoamericanas, especialmente los enemigos de España, en este caso el enemigo más importante era Inglaterra, a los que les convenía que las naciones latinoamericanas alcanzaran su independencia porque de esa manera le quitaban a España primero una fuente de recursos muy importante porque los territorios latinoamericanos pagaban impuestos a España aunque recibían muy pocos beneficios y de esa manera también estas naciones europeas podían tratar de influir sobre las nacientes sobre los nacientes estados latinoamericanos para su propio beneficio entonces no era una ayuda desinteresada por supuesto se ha hablado mucho de la masonería como uno de los movimientos filosóficos que también estaban a favor de la independencia y conspiraron mucho para tratar de lograr la independencia y hay bastantes evidencias de que por lo menos algunos de los líderes eran masones ese fue el caso de Francisco de Miranda en Venezuela que era que era mason y había sido parte de la masonería inglesa y también algunos de los de los líderes de la independencia de Estados Unidos eran masones por otro lado la revolución francesa abrió también todo un proceso histórico por el cual el antiguo régimen y la forma de gobierno que venía desde la edad media se comienza a derrumbar los privilegios de la nobleza del clero que no pagaban impuestos antes de la revolución francesa se comienzan a erosionar y surge la burguesía como una nueva no era nueva pero como una clase social que estaba llamada a tener un papel más importante en la política en la toma de decisiones de los estados la ilustración con movimiento filosófico contribuyó tanto a la independencia de estados unidos como la revolución francesa y las ideas de la ilustración a pesar de que centroamérica era un lugar bastante de la periferia muy alejado de los centros de toma de decisiones las ideas de la ilustración circulaban en centroamérica y circulaban sobre todo en el centro de estudios más importante que había en centroamérica en esa época que era la universidad de san carlos todos sin excepción todos los curas de san salvador y los curas de san salvador fueron el uno de si no el principal motor de la independencia uno de los principales todos los curas de san salvador habían estudiado en la universidad de san carlos y conocían las ideas de la ilustración francesa y estaban empapados del espíritu de los enciclopedistas franceses entonces eso a pesar de que varios de los libros de la ilustración de los autores de la ilustración como Rousseau se suponía que estaban en el índice se suponía que estaban entre los libros prohibidos por la iglesia católica y entre los libros considerados peligrosos por las autoridades españolas pero aún así la élite pensante la élite ideológicamente avanzada en aquella época que eran los curas estaban en esa situación estaban en esa embebidos de esas ideas de la ilustración y por otro lado en España se da el vacío de poder a partir de 1808 se da en 1808 y eso con mis alumnos de historia de las ideas políticas lo vamos a ver próximamente con la revolución francesa al final de la década siguiente a la revolución francesa llega al poder toma el poder en Francia Napoleón Bonaparte que en 1804 se corona emperador y que en 1808 se apodera de España básicamente es complicado contarlo en detalle pero básicamente Napoleón se las arregla para que los reyes de España Carlos IV y su hijo Fernando VII abdiquen abdiquen de sus derechos al trono español y en el poder coloca Napoleón a su hermano José Bonaparte de tal manera que para los españoles no había una autoridad legítima en el trono de España ese vacío de poder va a ser aprovechado por los criollos y también por las élites políticas españolas para formar unas cortes para formar una asamblea en la cual en 1812 el 19 de marzo se va a proclamar la primera constitución española y latinoamericana básicamente que es la constitución de 1812 a esa asamblea mandan representantes todos los ayuntamientos todas las alcaldías de América Latina inclusive las de Centroamérica tuvimos representantes allá en las cortes de Cádiz porque se reunieron en la ciudad de Cádiz en el sur de España Cádiz era parte de un territorio que gracias a la ayuda inglesa se había logrado mantener independiente del dominio francés y allí se reúnen las cortes de Cádiz esa primera asamblea y Centroamérica envía representantes especialmente un representante muy interesante su vida es una novela yo no sé por qué nadie ha escrito la vida de este señor un cura llamado Antonio de la Razábal fue el representante del reino de Guatemala y después este pobre hombre va a sufrir una cantidad de desgracias relacionadas con su participación en las cortes de Cádiz pero bueno esa es otra historia entonces a partir de 1808 de mayo de 1808 España está invadida por el ejército de Napoleón se lucha inclusive en la propia ciudad de Madrid hay enfrentamientos después las tropas de Napoleón reprimen duramente los levantamientos populares espontáneos que se están dando y fusilan a los participantes y quien deja testimonio de esa situación es Francisco de Goya en su famoso cuadro los fusilamientos del 3 de mayo en la Moncloa de manera que ese vacío de poder legítimo en España va a ser también uno de los elementos uno de los factores que van a posibilitar la independencia pero también había causas internas en Centroamérica y concretamente en El Salvador en primer lugar la enorme desigualdad social si ahora hay desigualdad social la desigualdad social en el tiempo de la colonia era todavía más grave había una pequeñísima clase social de los españoles nacidos en la península que generalmente eran funcionarios de la corona después venían los descendientes de los españoles nacidos en América los criollos que eran gente blanca y luego venían los mestizos de español e indígena luego los mulatos mestizos de español y negro luego los negros y por último la gente de origen indígena que era a la que le iba peor era la que estaba en peores condiciones pero además había una rivalidad entre la élite salvadoreña la mayoría de los criollos de San Salvador eran productores de añil y los comercializadores internacionales del añil estaban concentrados en la ciudad de Guatemala sobre todo en torno al clan Aicinena los Aicinena eran una familia bastante grande que había monopolizado los cargos más importantes del gobierno y no solo del gobierno sino que también los cargos importantes dentro de la estructura jerárquica de la iglesia algunos de los Aicinena eran curas y también estaban colocados en los puestos más influyentes de la jerarquía eclesiástica entonces las élites productoras de añil salvadoreñas los terratenientes en su mayoría salvadoreños veían sus intereses de clase en conflicto con los intereses de la élite guatemalteca por eso es que a este grupo le interesaba quedar fuera de la de la dominación de Guatemala sobre todo de las autoridades guatemaltecas entonces veían que anexionarnos a México era continuar con esa subordinación a los intereses guatemaltecos a los intereses del grupo Aicinena por eso es que este grupo de próceres se van a Estados Unidos a ver si allá nos hacen caso para sustraernos a la dominación guatemalteca acá tenemos un grabado antiguo de cómo era la ciudad de Antigua Guatemala allá por 1773 cuando se da la se dan los terremotos de Santa Marta que destruyeron buena parte de los edificios de la Antigua Guatemala tenemos en el centro el volcán de agua que sigue exactamente igual hasta el día de ahora a la extrema derecha tenemos una imagen del volcán de fuego que ya estaba echando humo como actualmente pues si está en actividad todavía y al lado izquierdo tenemos la catedral de San José que todavía está ahí reconstruida y restaurada hasta cierto punto porque fue uno de los edificios dañados en esos terremotos y al centro tenemos el palacio de los capitanes generales que también reconstruidos siguen en el mismo lugar y pueden ver ustedes también la fuente la famosa fuente de las sirenas que también reconstruida todavía existe en la Antigua ok y además encima de todos estos factores que ya les dije pues estaba la crisis económica hay autores que han demostrado que había una terrible crisis económica a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX hay fuentes primarias que detallan esta situación existe el informe del intendente Antonio Gutiérrez Yoyoá este señor escribió un informe en 1807 detallando las circunstancias en las que se encontraba la intendencia de San Salvador de la que él fue jefe del gobierno también está un informe del diputado Mariano José Mariano Méndez con relación a la Capitanía General de Guatemala en 1821 y antes de eso está otro informe del siguiente intendente que fue José María Peinado en 1814 a José María Peinado le tocó reprimir a los a los próceres salvadoreños que se insurreccionaron el 24 y 25 de enero de 1814 ya voy a explicar y además estaba la cuestión del obispado los creyos de San Salvador siempre resintieron que en San Salvador no hubiera un obispo sino que San Salvador fuera una provincia eclesiástica de Guatemala porque de esa manera las limosnas los diezmos y muchos de los aportes económicos de la población salvadoreña no se quedaban en San Salvador sino que se iban a las arcas guatemaltecas a financiar allá las obras de construcción de iglesias y conventos y otra cantidad de cosas de manera que los creyos de San Salvador querían que se erigiera una sede episcopal en San Salvador y esa va a ser una de las demandas siempre presentes en los pliegos de peticiones de la provincia de San Salvador y la conciencia inmacipadora las ideas de la independencia circulaban en Centroamérica a pesar de la censura por otro lado en México en 1810 se había insurreccionado el padre Miguel Hidalgo ¿verdad? aunque aunque terminó siendo ejecutado por las por las autoridades españolas pero esos ejemplos el de Estados Unidos el de la revolución francesa el de México de alguna manera inspiraban los deseos de independencia de la gente de San Salvador ok tenemos acá un grabado que más o menos nos muestra cómo debió de ser la plaza central de la ciudad de San Salvador en el siglo XIX ¿no? aquí estamos viendo del lado derecho lo que ahora el espacio que ahora ocupa el portal Sagrera y del lado del centro y de la izquierda el lugar donde ahora está el portal de los púlpitos ¿no? el portal ese donde está Omnisport ahora bueno a la extrema izquierda estaría Omnisport ¿no? y esa fuente estaría donde hoy está el monumento de de la Plaza Libertad ok ¿qué pasó el 5 de noviembre de 1811? para que nos entendamos pues básicamente fue una insurrección supuestamente estaba programada para enero de 1812 pero se dieron a conocer se dieron una serie de acontecimientos que precipitaron la decisión del estallido de esta insurrección básicamente les he puesto acá buleteados paso a paso lo que pasó en 1811 ¿no? se sabe en San Salvador que en Guatemala el cura Manuel Gagilar ha sido puesto en prisión y que se ha ordenado la comparecencia de su hermano Nicolás que era el más anciano de los tres la gente se pone inquieta también circula la noticia de que alguien quiere matar al padre José Matías Delgado y que han enviado a una a una persona para asesinarlo y la gente se moviliza alrededor del padre José Matías Delgado para protegerlo bueno aquí les voy poniendo detalladamente si quieren me piden el PPT yo se los mando los españoles peninsulares se van de San Salvador buscando seguridad en otra parte ha llegado ya la noticia de que en México el padre Miguel Hidalgo ha sido ejecutado el 30 de julio de 1811 y aquí lo que lo que sucede ¿verdad? los criollos se ponen al frente de este movimiento que originalmente era un movimiento popular destituyen a las autoridades coloniales especialmente al intendente Antonio Gutiérrez y Ulloa y nombran eligen autoridades nuevas en cuenta Bernardo Arce que es el papá de Manuel José Arce Manuel José Arce era sobrino del padre Delgado en realidad la mayoría de los próceres estaban emparentados entre sí por ejemplo Juan Manuel Rodríguez era hermano por parte de papá del padre José Matías Delgado los padres Aguilar eran tíos del padre Delgado entiendo entiendo que José Simeón Cañas era primo de la esposa de Domingo Antonio de Lara y así sucesivamente ok aquí aquí le voy poniendo detalladamente qué es lo que sucede en 1811 aquí está la iglesia del Pilar de la que fue párroco José Simeón Cañas sigue toda la relación de qué fue lo que pasó se destructuye el intendente se eligen nuevas autoridades que toman posesión y se celebra un Tedeum para darle gracias a Dios de que todo todo ocurrió sin mayor derramamiento de sangre pero Manuel José Arce de inmediato no puede asistir al Tedeum porque tiene que ir a reprimir a la gente porque el pueblo ha asaltado los estancos de aguardiente y bebe sin control y temen temen que se desate el desorden aquí les pongo lo de tocar las campanas de la iglesia de la merced es una leyenda urbana no hay ninguna evidencia histórica de que esto de verdad ocurriera es posible que sonaran las campanas del ayuntamiento que quedaba frente al costado sur de la actual plaza de libertad llamando a reunión del cadildo pero esa es otra cosa no son las campanas de la iglesia de la merced y también es posible que sonaran las de la iglesia parroquial llamando al tedeum pero nada más y después del 5 de noviembre hubo un acto de sublevación en diferentes partes de la intendencia de San Salvador Usulután Santa Ana Metapán en Senzuntepeque en Senzuntepeque dos de las personas líderes de la insurrección fueron dos mujeres las hermanas Miranda que pagaron con su vida su involucramiento en este movimiento libertario fueron condenadas a la pena de 100 azotes que se cumplió en San Vicente y es posible que a raíz de esta pena hayan fallecido la luz ok tenemos la iglesia parroquial otra vez ok en 1814 hubo otra insurrección y en esta insurrección bueno la insurrección de 1811 terminó relativamente bien porque las autoridades españolas decididas a calmar los ánimos no apresaron y no condenaron a mayor pena a los insurrectos pero en 1814 fue otra historia en 1814 en el levantamiento que fue un levantamiento armado si fallecieron personas si fallecieron por lo menos dos personas de los insurrectos y cuando la insurrección terminó los participantes los dirigentes criollos fueron aquí les pongo la foto del antepenúltimo capitán general de Guatemala José de Bustamante y Guerra este fue el señor encargado de reprimir a los insurrectos de 1814 con especial dureza entonces los dirigentes fueron apresados en la cárcel murió probablemente por una mala paraxis médica el doctor Santiago José Celis y el el único dirigente verdaderamente popular del levantamiento de 1814 que fue Pedro Pablo Castillo tuvo que salir huyendo para que no lo capturaran las las autoridades coloniales españolas disfrazado con una sotana del padre del padre Aguilar del padre Nicolás Aguilar Pedro Pablo Castillo se se disfraza con una sotana del padre Nicolás Aguilar y se va huyendo en un caballo que le presta el mismo sacerdote llega hasta la costa atlántica de Honduras donde se embarca para Jamaica y nunca regresó e hizo bien porque si se hubiera quedado en Centroamérica probablemente lo habrían apresado las autoridades coloniales y lo habrían lo habrían condenado a prisión si no es que lo matan y eso pasó en 1814 acá tenemos la reunión del 15 de septiembre de 1821 en Guatemala ¿por qué no hubo más intentos independentistas después de 1814? por una sencilla razón porque en mayo de 1814 es derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo Napoleón Bonaparte y Fernando VII regresa al trono español y a pesar de que se trata de que este rey acepte la constitución de 1812 Fernando VII está decidido a regresar al absolutismo monárquico cuando ya está sentado en el trono español desconoce la constitución y comienza a gobernar de manera autocrática y absoluta como los reyes anteriores y a reprimir y a vengarse de los independentistas españoles pues hay una serie de ejecuciones y todo y la situación más o menos se mantiene de esa manera en medio de una gran inestabilidad por supuesto hasta 1820 en enero cuando ocurre el levantamiento del general del general riego que trata de derrocar a la monarquía entonces el rey se ve obligado a reconocer la constitución de Cádiz y eso abre otro nuevo espacio de libertad entonces de 1814 a 1820 la facción digamos más retrógrada tiene todo el aval del gobierno y entonces por el momento los independentistas se dan cuenta de que no hay condiciones para que ellos sigan luchando por la independencia no se van a arriesgar entonces hasta que se da en 1820 la la sublevación de riego y se pone en vigencia de nuevo la constitución de Cádiz es cuando se abre otra etapa y se vuelve a discutir el tema de la independencia pues básicamente el 15 de septiembre de 1821 ya había noticias de que Agustín de Iturbide había declarado había proclamado la independencia de México el 24 de febrero de 1821 y la Diputación Provincial de Centroamérica convoca una junta a todas las autoridades y funcionarios municipales a que se reúnan en la ciudad de Guatemala tendemos a pensar que las noticias las noticias viajaban relativamente rápido en aquella época pero no como ahora no había correos electrónicos ni internet ni fax ni teléfono una carta podía tardar seis días de Guatemala a San Salvador ¿verdad? acuérdense que todo se movía a caballo entonces pero aún así la convocatoria llega a todos los ayuntamientos a todas las alcaldías de Centroamérica y la reunión tiene lugar el 15 de septiembre en el Palacio Nacional en Guatemala que no es el Palacio Nacional que existe ahora sino que el Palacio Nacional antiguo de Guatemala ese quedó destruido con los terremotos sobre todo del siglo XIX pero de principios del siglo XX en Guatemala así que el Palacio Nacional actual de Guatemala es una construcción de 1944 de los últimos días del gobierno de Jorge Ubico no es el mismo no es el mismo edificio pero sí está en el mismo lugar se reúnen las autoridades se reúnen los representantes de todas las provincias y ahí hay gente que está de acuerdo con la independencia y hay gente que no y al principio como que afuera el pueblo mira aquello con bastante indiferencia hasta que doña María Bedoya de Molina y otro señor por ahí deciden convocar al pueblo para que el pueblo presione a los representantes reunidos y de esa manera se tomaba la decisión de proclamar la independencia el acta fue redactada por el profesor hondureño José Cecilio del Valle que era uno de los principales intelectuales centroamericanos en aquel momento era un hombre que hablaba inglés y francés y que traducía del inglés y del francés libros enteros relacionados con nuevas formas de gobierno y los hacía circular entre sus allegados acá está una copia del acta del documento y la página de las firmas al final y esta es una imagen que nos muestra la proclamación de la constitución de Cádiz del 19 de marzo de 1812 en el acta voy a dejar de compartir en el acta en el acta del 15 de septiembre en realidad no se decidió nada solo la independencia eso fue lo único en lo que se pusieron de acuerdo todos los asistentes bueno y no todos estaban de acuerdo pero aceptaron porque ya se veía que era una situación que no 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 iban ineludible verdad ya se veía venir que la que la independencia pues iba a llegar sí o sí de todas maneras Agustín de Iturbide ya había enviado emisarios con la intención de anexionar toda Centroamérica al imperio mexicano entonces las autoridades la la élite política guatemalteca terminó aceptando firman el acta de independencia con el compromiso de que se van a volver a reunir para determinar una serie de cosas importantes como la forma de gobierno si se van a anexionar a México etc San Salvador no estaba de acuerdo en anexionarse a México y lo va y va a defender su derecho a disentir con la fuerza de las armas en el año siguiente en 1822 finalmente derrotado San Salvador y forzado a unirse al imperio mexicano con tan mala suerte para el imperio mexicano que muere Iturbide y el imperio se derrumba entonces en 1823 se reúnen los representantes de toda Centroamérica en la ciudad de Guatemala para redactar y proclamar la primera constitución que le da vida a la República Federal de San América pero eso ya son otros hechos históricos que se salen del periodo que tenemos en estudio perdón sé que es aburridísimo sé que no es a lo que tienen costumbre ustedes porque a nosotros nos ha venido la idea de que la independencia es una cosa maravillosa y los próceres no hay tales ¿no? a los próceres de San Salvador les convenía la independencia porque se querían sacudir el yugo de los comerciantes de Añil internacionales comerciantes internacionales de la Añil en Guatemala concretamente del clan Aysimena ¿no? les convenía les convenía económicamente por eso es que manipulaban al pueblo de San Salvador para que a veces lo asusaban y a veces lo lo tranquilizaban lo calmaban según su conveniencia sí señorita Choto yo le puedo pasar después el PPT no tenga pena sí creo que es mejor el PPT porque el documento tiene más de 100 páginas y todavía no he terminado de pulirlo pero pero sí con mucho gusto yo no quisiera que ustedes siguieran pensando que los próceres de Ocuarde eran hubo personas que se sacrificaron y hubo personas que que vivieron experiencias terribles por ejemplo los padres Aguilar fueron quizá de los más sacrificados en esto del proceso de independencia ya eran hombres mayores ya eran gente bastante avanzada de edad para la época imagínense ustedes los padres Aguilar para que se hagan una idea pregúntame donde lo puse los padres Aguilar sí tenían ya una edad avanzada cuando es decir una edad avanzada para los parámetros del siglo 19 imagínense cuando empieza en 1811 todo el relajo de la independencia el padre Nicolás Aguilar tenía 69 años y en 1814 cuando cuando el segundo intento en San Salvador ya tenía 72 años y son condenados él y sus hermanos en ese proceso judicial del cual afortunadamente hay copia verdad los procesos por infidencia que se le siguen a los a los sublevados de San Salvador el padre Nicolás Aguilar tenía 72 años su hermano Vicente tenía 68 en 1814 y Manuel Aguilar el más joven tenía 64 o sea eran gente ya de cierta edad y no vivieron para ver la firma del acta del 15 de septiembre ellos murieron los tres bueno los dos mayores murieron en 1818 y el menor en 1819 no vivieron para ver la firma del acta de independencia tampoco vivió para verlo Pedro Pablo Castillo que se tuvo que ir huyendo verdad a la isla y murió en Jamaica en 1817 y tampoco vivió para verlo el doctor Santiago José Celis que murió en la cárcel en 1814 y además hay que decirlo ese mismo año antes de en enero antes de la sublevación al doctor Santiago José Celis a su esposa les había nacido su segundo hijo al que tampoco pues pudo ver crecer este señor verdad los demás los demás los demás próceres si sobrevivieron a la independencia eran gente que estaba bueno el padre José Matías Delgado de 1811 tenía 44 años era un hombre ya de cierta edad pero todavía en la plenitud de sus facultades verdad mentales y físicas y así sucesivamente pero bueno José Cecilio del Valle en el momento de la firma del acta del 15 de septiembre tenía 44 años era un hombre relativamente todavía joven pero en bastante medida se dicen muchas cosas se dice se dicen muchas cosas se dice que la independencia de Centroamérica fue obtenida sin sangre eso es no es tan así hubo muertos no el día de la firma del acta del 15 de septiembre que ese día no pero casi inmediatamente después es muerto uno de los hermanos de doña Dolores Bedoya de Molina en un confuso incidente verdad pero pero si hay muertos y había habido muertos en El Salvador había muertos había habido muertos en Santa Ana en Metapán las dos mujeres estas que son condenadas las lideresas de Senzuntepeque hay muertos en 1814 en la sublevación de San Salvador de 1814 entonces que se diga que la independencia de Centroamérica se obtuvo sin derramamiento de sangre eso no es tan exacto si hubo muertos probablemente no en la ciudad de Guatemala pero si hubo muertos hubo gente que pasó muchos años de cárcel sufrió muchos años de cárcel debido a a su participación en estos en estos eventos verdad también a mi me da mucha correa que digan que la única mujer que participó en el proceso de independencia centroamericana fue doña Dolores Bedoya que lo único que hizo fue conseguir una banda y unos coheteros que reunieron a la multitud el 15 de septiembre lo siento hubo gente en San Salvador que se jugó el pellejo y hubo mujeres en el Salvador que murieron durante el proceso de la independencia entonces no es tan así no es tan exacto esas afirmaciones tómenlas ustedes con mucho tacto con mucho tiento porque no son exactas y lo que denotan es una enorme ignorancia un gran desconocimiento de cómo pasaron las cosas se trata de endiosar a los próceres y decir que eran gente que amaba la libertad ey perece si amaban la libertad pero también les convenía la independencia les convenía porque lo que querían era sacudirse la dominación de los comerciantes de Guatemala y ese va a ser un proceso que van a continuar luchando por liberarse y que en parte van a dar lugar al derramamiento de sangre más importante que se va a dar después que van a ser las guerras de la Federación Centroamericana pero esa es otra historia las guerras de la Federación Centroamericana van a desgarrar a la región sobre todo en las en las décadas siguientes más o menos de 1821 a 1841 cuando es el año en que San Salvador El Salvador se separa de la República Federal de Centroamérica pero esos son como les digo otros cinco pesos ¿no? no sé si tienen preguntas dudas comentarios insultos declaraciones de amor cosas que no se entienden chicos yo tengo una consulta ¿por qué? bueno usted me ha abierto los ojos cuando nos dice que lo de las campanas de la Mercedes no hay ningún registro histórico pues a mí en el colegio me decían que las campanas de la Mercedes ¿verdad? ¿de dónde viene entonces eso? ¿por qué nos enseñan lo de las campanas de la Mercedes si no hay un registro? hay una narración pero es ciencia ficción ¿verdad? es ficción no es histórica y él mismo lo dice hay una narración que hace don Víctor Jerez un historiador centroamericano que redactó un discurso para la celebración del primer centenario de la independencia más bien la celebración del primer centenario del 5 de noviembre y ahí él hace una narración ficticia hipotética del padre José Matías Delgado desvelado esa noche antes del amanecer del 5 de noviembre pero él mismo dice que es ficción que es lo que él se imagina pero no tiene bueno el único sustento real que tiene es la tradición oral pero documental no está probado que eso sea cierto